Hey Roshan Todo el mundo atención Todo el mundo atención De barro, barro Estoy aquí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Si tu llamas yo Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Solo llama ya Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Si tu llamas yo Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Tu brillo me hace ver la luz Es mi faro y mi virtud Cuando veo todo oscuro Quiero recorrerte de norte a sur Si me miras a los ojos puedo ver el futuro Y no hay otro sitio donde quieras estar Si tu quieres por ahí me puedo pasar Ya lo sabes solo tienes que llamar Todo el mundo quiere amor Y yo solo tengo para ti el mejor No quiero drama ni guardar más rencor Si me necesitas estoy Solo a una llamada y voy Estoy aquí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Si tu llamas yo Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Solo llama ya Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Si tu llamas yo Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Ya le sabes que estoy pensando en ti Si no estás cerca de mi Siempre te tengo en mi mente Quiero volver a repetir Quiero volver a repetir Como me hiciste sentir Quiero estar así siempre Y no hay otro sitio donde quieras estar Si tu quieres por ahí me puedo pasar Ya lo sabes solo tienes que llamar Todo el mundo quiere amor Y yo solo tengo para ti el mejor No quiero drama ni guardar más rencor Si me necesitas estoy Solo a una llamada y voy Estoy aquí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Si tu llamas yo Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Solo llama ya Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Si tu llamas yo Estoy ahí, ya le quiero que sepas que estoy para ti Gracias por ver el video